No sé de quién fue la culpa, pero es lo de menos Lo nuestro ya es la costumbre que amor verdadero Vamos tomando en el tiempo caminos distintos Ya ni siquiera inspiramos a nuestros instintos Son el pan de cada día nuestras diferencias Que hasta empecé a disfrutar, no tener tu presencia Dice que es hora de marchar, antes de que sea más tarde Estarnos lo consider inevitable Espero tener la capacidad para olvidarte sin tanto llorar Ojalá nunca vuelvas a fallar y encuentres que sea tu tramitar Nos tuvo grande nuestra relación No pudimos dar manutención Duele las llenas en el corazón Para seguir ya no hay una razón En este adiós Salimos perdiendo los dos Salimos perdiendo los dos chiquitita Y a poco no Espero tener la capacidad Para olvidarte sin tanto llorar Para olvidarte sin tanto llorar Ojalá nunca vuelvas a fallar Que encuentres que sea tu tramitar Que encuentres que sea tu tramitar Nos tuvo grande nuestra relación No pudimos dar manutención No pudimos dar manutención Duele las llenas en el corazón Para seguir ya no hay una razón En este adiós Salimos perdiendo los dos Salimos perdiendo los dos Salimos perdiendo los dos